El bus interprovincial Ángel Divino que se dirigía del norte de la ciudad hasta la capital con más de 50 ocupantes volcó aparatosamente a la altura del kilómetro 108 de la Panamericana Norte. Este siniestro ha dejado como saldo 27 heridos que han sido rápidamente evacuados hasta el hospital de Chancay. Asimismo también hay una persona fallecida. Aún se desconoce la identidad de esta persona pero se trata del sexo femenino. Repetimos, todos los heridos, los 27 heridos hasta el momento están siendo atendidos ya por el personal de salud en el hospital del distrito de Chancay. Aún se desconoce el móvil del hecho pero según los pasajeros han indicado que el chofer de esta unidad presuntamente se habría quedado dormido. Es por ello que terminó a un costado del carril. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 108. Hasta el lugar llegaron los bomberos de la ciudad de Huacho que apoyó justamente a este siniestro. Además también los bomberos de Chancay. La policía de carretera de Astillo también se hizo presente para poder evacuar rápidamente a los heridos. Los bomberos han tenido que utilizar escaleras para subir hasta el segundo nivel de este bus interprovincial y poder rescatar a los heridos que se encontraban justamente atrapados entre los fierros retrocidos pero rápidamente ya fueron evacuados y están siendo atendidos en el hospital de Chancay. Este es el panorama, el siniestro que ha ocurrido esta hora de la mañana en el límite de la provincia de Guaura y Guaral. Así es. Bueno, no sabemos aún la causa, no es cierto, Gerson, prematuro todavía precisar, pero seguramente pues la temperatura, también la neblina que se ha mencionado, no es cierto, en la zona. Y gracias por la información. Saber además confirmar con nuestro compañero Gerson Espíritu un fallecido y los heridos, que se cuentan por decenas y que ya están siendo atendidos en el hospital tal como nos lo han mencionado. Estaremos atentos. Gracias por la información, Gerson Espíritu. Vámonos amigos de las nueve.